Te te eres mundate, te te eres mundate, te te eres mundate Oye, pero esta casa se ve muy sola, sin la mujer mía Todos los meses que salió preñar para el médico, llévale cuarto al médico Con una sonografía, que estoy mareada, ¿qué? Hola, mi amor, estoy súper contenta Sí, pero yo creo que esta es la última vez que te empreño Tú en broma mucho en el médico Ay, no, 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 no ¿Y qué ha puesto? Dije que te cogió el embarazo, con no dame lo mío Eso yo no lo perdono Ay, pero que tú lo perdones Tengo nueve meses pasando la yola sin remar Oye, pero que no voy a decir ¿Qué te dijo el médico? Estoy súper emocionada Adivina ¿Qué te dijo el médico? El niño va a nacer el 31 de diciembre, mi amor ¿El 31 de diciembre? Sí Ah, o que vaya sacando su célula ¿Y para qué? Porque ese día se amanece bebiendo en la calle y no quiero que caiga preso Si quieres vestir vanguardista y elegante, ven a Irma Boutique Tenemos carteras, zapatos, lentes, accesorios, todo para que estés bella Estamos ubicados en la Lope de Vega, número 228, sector La Agustina Con los teléfonos 809-566-7820 y 809-871-3673 Irma Boutique, para que estés siempre bella Ya, trabajo ¿Por qué diablo el hombre tiene que trabajar todos los días? Yo prefiero parir un muchacho y no tener que trabajar todos los días ¡Wow! ¡Dinero! El jefe dejó el dinero aquí Ay, verdad que a mi jefecito se le olvida la cosa Ay, gente, la desgracia Él pone la cosa en un sitio, no sabe que lo dejó ahí, se le olvidó y ya Ay, Dios mío, pobre jefe Me da pena, pero ¿qué vamos a hacer? Déjame ver con qué tan fría estaba con cerveza en el... ¡Mensajero! ¡Eh! ¿Cómo está? Salud ¿Qué pasa, jefe? ¿Se le pidió algo? Un dinero que guardé y no recuerdo donde lo puse allí ¿Dinero? Tan difícil que está la cosa en este tiempo ¿Usted sabe el problema mío que no? Sí Ay, verdad, jefecito, que usted se me dejó en la casa, lo metí allí ¿Y qué? La mujer no me revisó la cartera porque la última vez le partí la boca con la greca Qué pena, que usted tiene... ¡Ah, ya, ya! Yo voy a saber dónde está el dinero, ya yo resolví ese problema Es que se lo envía todo Sí, pero ya yo sé dónde dejo las cosas Ay, yo sí Yo puse una cámara y le doy a un botón y me voy a dar cuenta ahora mismo No le dé el botón, está bien, están aquí, estoy cancelado, me llevo al diablo Viene con... Cada niño que nace viene con el panda Cada niño que nace lo juro, que el niño le dijo que el niño... Que el niño viene, que el niño va a nacer con el panda Ahí mismo Ah, que el niño va a nacer con el panda Ahí mismo Aparte, pero me dijo algo que me conformó ¿Qué manentó? No, lo que me conformó, no, que me... ¿Qué me hizo sentir? Que nuestro hijo va a venir con el panda debajo del brazo ¡Qué bueno! Ay, ¿por qué piensa eso? Es que el panda está bastante gara, por lo menos me está ayudando con eso No, 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 me jodí Me jodí No, está bien, lo tengo, lo tengo Claro, está claro Lo tengo Acción Pero a pesar de todo, me dio esperanza y me dijo ¿Qué te dijo? Me dijo que nuestro niño... Nuestro, porque yo dije Nuestro, porque yo dije Oh, oh, oh